Hoy seguimos en clave de Euroliga, pero en este caso nos vamos a hablar del Real Madrid, de las estrellas del futuro, en definitiva, de la Euroliga Junior. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y en este caso poniendo los ojos en la cantera, en los proyectos, en el futuro. La Euroliga Junior que se celebra de manera paralela a la Euroliga convencional que todos conocemos y que aquí en el canal quería abrirle una ventana para que todo el mundo pudiera estar también al tanto, al día, de lo que sucede con los talentos jóvenes en el baloncesto europeo. Y hoy lo vamos a hacer con un formato diferente, con una entrevista, porque no pude ver todos los partidos y me apetece que alguien que sí que estuvo in situ en todos los encuentros, jueves, viernes, sábado, domingo, que al final se celebró en el Fernando Buesarena, nos pueda dar esa visión completa de los Garuba, de los Nakis, de otras perlas, de otros equipos que igual no han llamado tanto la atención a nivel mediático, pero que van a estar en la Euroliga próximamente. Tal vez si alguna de esta generación llega a la NBA, bueno, lo veremos, esto solo el tiempo lo dirá, pero lo importante es conocer exactamente cómo ha sido esta competición y qué se mueve por allí, porque ya sabéis que atrae mucho a entrenadores, a jugadores, a scouts, NBA y de Europa, porque es un lugar donde está el talento en estado puro y hay que disfrutarlo y hay que vivirlo y hay que verlo. Y como Miguel Lois, de la página de la web Full Basket, tenéis abajo enlace a su cuenta de Twitter y por supuesto a la página web de Full Basket, 100% recomendable a todos los que les gusta el mundo de la canasta, pues le pregunté, aprovechando estos días, si quería pasarse por el canal y compartir con nosotros sus reflexiones. Me dijo que sí, encantado, y yo aproveché y le dije, pues vamos para allá esta semana para tener un contenido relacionado con la Euroliga Junior. Así que rápidamente, Miguel, primera pregunta, ¿qué te pareció la Euroliga Junior en general esos días de gran baloncesto que vivimos en el Polideportivo de Mendizarruza? Muy buenas, soy Miguel Lois, la persona encargada de llevar adelante el proyecto de Full Basket, una humilde web que empezamos hace casi cuatro años con muchísima ilusión. Pues bueno, para mí el campeonato U18 que se jugó en Vitoria fue un poco el colofón a un año de quizá de demostrar que las categorías inferiores últimamente están bajando, las generaciones, si las comparamos con otras anteriores, quizá están bajando un poquito el nivel en líneas generales. Eso no significa, lógicamente, que haya jugadores de muy alto nivel y que, en concreto, el Real Madrid Junior de este año sea uno de los mejores juniors de los últimos años. Seguramente, físicamente, sea un equipo incomparable, incluso físicamente me atrevería a decir que es más potente que el de la generación del 97, de Luka Doncic, de Barreiro, de Justa, de Dos Anjos. Lógicamente habrá que ver cómo estos Garuba, Nakhic, Silla y compañía, cómo evolucionan en sus carreras. Porque, evidentemente, Don Chiqui está en la NBA, Radon Chiqui y Justa están en... Y Barreiro están en ACB, Dos Anjos en Melí, en Leporo. Pues, evidentemente, han hecho carrera o están haciendo carrera. Pero el Madrid fue muy superior, sobre todo físicamente. Lógicamente, a nivel de talento también. Un equipo con una multitud de recursos técnicos, tácticos, muy bien trabajado por Mariano de Pablos. Pero físicamente, con dos jugadores, para mí, Usman Garuba y Silla, para mí, insuperables a nivel defensivo. Es decir, hicieron un recital de tapones, se les escapan muy poquitos rebotes y se colocan muy bien. Que suele ser uno de los defectos que tienen en estas categorías los jóvenes. No saltan a prácticamente ninguna finta. Por lo tanto, hay muy buen trabajo ahí de base del conjunto blanco. Y luego está Mario Nakic. Para mí, un jugador que aglutina mucho balón. Sí que es cierto que tiene un alto porcentaje de amasar el balón. Pero es muy bueno. Es muy bueno el jugador serbio. Y vamos a ver si el año que viene ya está en dinámica del primer equipo de Pablo Lasso. Pero, bueno, a mí es un auténtico jugador. El Madrid fue superior a todos los equipos. Incluido un Mega Bemax que hizo una final, para mí, escandalosa. Muy buena. Compitiendo muy bien. Incluso en un segundo cuarto que se vinieron abajo físicamente y no pudieron aguantar el ritmo. Yo creo que la segunda parte fue una oda a dignificar este deporte. Un ejercicio de resiliencia espectacular. Y se acabó imponiendo, no solo el físico, sino que el talento de una generación de Madrid. Que vamos a ver cómo evolucionan en los próximos años. Pero que tiene, la verdad, es que muy buena pinta. Has hablado de varios nombres. Has citado a Garuba, a Nakic. Hablamos precisamente un poco de ellos. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Crees que van a ser futuro del Real Madrid? ¿Cuánto van a tardar en llegar a la élite? También nos gustaría saber qué jugadores te han llamado la atención, aparte de los Garuba y los Nakic. Y también, por supuesto, cuál es el ambiente que se mueve por allí. Porque yo creo que tiene que ser muy interesante ver a muchos scouts pendientes, atentos, controlando, tomando notas de qué jugadores son interesantes de cara al futuro. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que Usman Garuba y Mario Nakic han sido seguramente los dos mejores jugadores que ha habido en este campeonato. El primero de ellos es el serbio. Para mí, mostrando una capacidad espectacular de entrar a canasta. De esos jugadores que provoca faltas por doquier. Y yo creo que muchas no se las pitan. Pero es un jugador con una capacidad magnífica para desequilibrar en uno contra uno. No tiene mal tiro exterior. Si bien yo creo que muchos no lo selecciona del todo bien. Pero luego tiene un talento innato. Y tiene ese carácter balcánico en algunas ocasiones. Si bien no tiene esa arrogancia positiva que suelen tener los jugadores balcánicos. Entonces, arrogancia entendida como una parte imprescindible en el baloncesto. Para triunfar tienes que tener ese punto de arrogancia. Si no es muy difícil, al menos así lo veo yo. Y Logos Mangaruba sí que es verdad que le vi detalles, sobre todo a nivel psicológico, muy interesantes. Me explico. Alguna falta o alguna pérdida que cometió. Y tuvo aquella frustración que muchas veces la puedes... ¿Cómo decirlo? La puedes expresar con alguna patada o tal. Y no, no. Y él la verdad es que se calmó. Lo hizo todo muy bien. Y eso demuestra que en esa cabeza hay un jugador de baloncesto que ya empieza a mirar hacia arriba. No sé si... Yo creo que Garuba sí que va a estar ya en dinámica del Madrid el año que viene. No sé si en Euroliga. Pero sí que en ACB yo creo que está destinado a poder disputar minutos 10-15 en algún partido sin ningún tipo de problemas. Y sí que Nakic quizá físicamente le falta un poco. Pero yo lógicamente está en ese proceso de crecer. Y luego, pues evidentemente hubo más jugadores. Hubo más jugadores durante el torneo. Para mí en Mega Bemax, Langovic me gustó mucho. Un interior que se abre, que tira bien de 3. Zurdo. Que no se arrugó tampoco demasiado ante los interiores blancos. Si bien físicamente era inferior. Pero sí que fue uno de los jugadores más destacados. Y luego, déjame decir, de Estrella Roja, Karapanjic. Un base pequeñito. Pero que yo le conocí en el MIG Basket. Un torneo en el que de hecho yo trabajo. Y él estaba en el Partizan U18. Habló de 2018. O sea, hace un año. Y ahora ha cambiado al Mega Bemax. Y en el Partizan fue el MVP del torneo. Y demostrando ya un liderazgo innato. Y para mí, lo que le vi en Mendy, fue uno de los jugadores destacados. Y luego, Zalgiris. Pues bueno, es un equipo también muy típico lituano. Todos la mueven. Todos juegan a baloncesto. Sé que es cierto que algún jugador en concreto pinta muy bien. Había un jugador de 2004 que ya jugó minutos. Y bueno, es muy difícil hacer pronósticos de cuántos van a llegar. Porque esto es terriblemente difícil. De hecho, si miramos las últimas plantillas que han reinado en el Adidas Next Generation Tournament. Nos damos cuenta de que muy poquitos llegan. Muy poquitos llegan. ¿Por qué? Porque el salto es complicado. Porque el profesionalismo es muy difícil. Y seguramente, al menos en España, pues tampoco es que pongamos muchas facilidades a los jóvenes. Pero bueno, fue un torneo en líneas generales. Donde Madrid, claro, fue muy superior. Y dio la sensación que los demás eran muy flojitos. Pero aparte, sí que es verdad que comparando con otros años, las generaciones van bajando un poquito el listón. O al menos no se ve el nivel de hace unos años. La verdad es que estar en el Mendizorroza, que por cierto, yo nunca había estado. Y me pareció un pabellón muy chulo, muy coqueto, así, pequeñito. Pero con un encanto especial. Como siempre, pues bueno, compartes minutos y ratitos con scouts, sobre todo. Porque además tenemos la suerte de tener muchos scouts españoles en la NBA o por Europa. Y a mí lo que más me gusta de hablar con ellos es la facilidad que tienen para ver el baloncesto o para leer cosas que tú no ves o que no eres capaz de ver. Nosotros sí que intentamos, quizá a veces pecamos de los boxscores, pero sí que es cierto que también cuando intentamos analizar cómo es un jugador, pues nos damos cuenta de que cuando hablas con alguien que se dedica mucho más a esto y tiene que hacer informes y tiene que acertar en el producto, en el talento de un jugador, pues te das cuenta de que hay muchas cosas alrededor que no te fijas. En cómo reacciona cuando lo cambian, cuando pierde un balón, en una ayuda. Bueno, pues situaciones que es muy interesante siempre estar al lado de un scout o de un general manager porque te dan pinceladas baloncestísticas que tú quizá, aunque seas más o menos entendido de baloncesto, pues no eres capaz de ver, ¿no? Y finalmente, ya aprovechando que estás por aquí, aunque no tenga que ver 100% con la Euroliga Junior, sí quiero saber tu opinión que estuviste, evidentemente, en el Fernando Wess Arena sobre la victoria del CSK, qué te pareció la final en forma general, todo lo que vivimos en el pabellón y cuál es tu visión si crees que el CSK de Moscú fue el justo ganador. La verdad es que la final de este año de la Euroliga fue una final espectacular. Es cierto que el CSK para mí dominó, bueno, para mí no, dominó desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Fue superior a EFES, salvo los inicios un poquito de Larkin y Anderson que enchufaron de 3, pero los de Itudis, que hay que decir que planteó, no solo en la final, sino en las semis, planteó tácticamente el partido de forma brillante. El Chacho no coincidió casi nunca con Larkin y Misic, entendiendo que el Canario, pues, defensivamente iba a sufrir, y la verdad es que la defensa de Kurbanov, de Hackett y de Higgins sobre Misic y Larkin, respectivamente, fue una pasada. Una pasada, al serbio lo anularon por completo, seguramente casi el peor partido de toda la temporada del serbio llegó en el peor momento para EFES, y Larkin, si bien es cierto que hizo el partido que tenía que hacer, una auténtica exhibición, pues sí que es verdad que se tuvo que exprimir al máximo porque la final que hizo Hackett y Higgins fue espectacular, ¿no? Y luego, claro, CSKA tiene jugadores como Clyburn, que son capaces de matarte desde la línea de 3, de postearte, de regalarte algunos mates increíbles. Luego está Carl Hines, un pívote que no es un 7 pies ni mucho menos, pero es que defiende como tal, o mucho mejor, que incluso participó ofensivamente, ¿no? A mí me comentaba Pleys antes de la final que Gael Hines, que no tira bien de media distancia, que le iba a intentar sacar de la zona y dejarle tirar, ¿no? Pues bueno, no solo no le dejó tirar, sino que Gael Hines le hizo la finta de tiro, atacó el aro y anotó, creo que fueron 4 o 6 puntos, ¿no? CSKA fue superior, EFES es cierto que estuvo todo el rato, pues bueno, en ese alambre, ¿no? Jugando un poco al funambulismo y al final pues no pudo remontar. Para mí una de las claves fue que Misic estuvo anulado, no fue salvo en algún chispazo puntual, no fue el jugador que estamos acostumbrados, y luego para mí el otro nombre que EFES acusó muchísimo su mal partido fue el de Mormon, creo que se anotó dos puntos después de robar un balón y acabar un contraataque con un mate, pero CSKA fue superior, De Colo también fue capaz de, en minutos puntuales, cuando el partido más le necesitaba, apareció, anotó, y CSKA se llevó un título de forma merecida, el octavo, el segundo de Itudis, la cuarta Euroliga de Kyle Hines, se estrenaban Higgins y Clyburn, el chacho conseguía otra Euroliga, un equipazo, la verdad, un equipazo, y déjame decir que jugadores como Hackett, como Kurbanov, como Hines, ¿no? De esos que no se van a llevar nunca a un premio MVP, ni nunca van a salir en portadas, pues para mí fueron jugadores fundamentales, en defensa hicieron un partidazo, Hackett también fue agresivo en ataque, y luego está Higgins y Clyburn, que bueno, que son una pareja de killers americanos, espectacular, CSKA justo campeón, además remontó en semifinales contra Madrid, que lo tenía en su mano, a mí realmente me supo mal, porque es que la verdad es que Pablo Lasso y los ellos hicieron un planteamiento brillante, lo tenían en su mano, y lo dejaron escapar con un muy mal último cuarto, ¿no? Y bueno, Fenerbahce, una lástima que llegara tan mermado, ¿no? Sin da tome, que para mí es uno de los mejores jugadores de la Euroliga en su posición, de Europa, creo que la baja de la Auvergne no es tan sonora, pero sí que es cierto que le da minutos de calidad a Besselín en el banquillo, y Besselí llegó muy mal, Besselí llegó muy mal, físicamente exhausto, y Kalinitz tampoco tuvo su mejor día, ya se vio que apenas anotaba esos tiros que hace él al poste dándose la vuelta, no los anotó, y bueno, fue una Final Four para mí muy bonita, incluso el partido por el tercer y cuarto puesto estuvo muy bien, salvo que Fenerbahce en el último cuarto ya físicamente tampoco pudo competir al Madrid, pero fue una Final Four espectacular, en una ciudad que se volcó con el evento, sobre todo en el Buesa, lástima que en la fanzone, entre el tiempo y que mucha gente dormía en Bilbao, Burgos, Logroño y tal, pues quizá no había todo el ambiente que hubiera habido si hubiera llegado Baskonia a esa Final Four, pero bueno, yo creo que ha sido un fin de semana espectacular y todos lo hemos disfrutado. Pues muchas gracias Miguel, ya sabéis, podéis seguirlo en la página web de Full Basket, abajo os decía que tenéis los enlaces, y nosotros nos vemos próximamente con más vídeos, más contenidos, llega al mercado de fichajes y yo me estoy volviendo loco porque me encanta este mundillo de tema fichajes, movimientos y tal, pero quería tener esta ventanita para la Euroliga Junior, para el talento joven, para lo que nos viene próximamente en cuanto a calidad y talento. Así que nos vemos próximamente en un nuevo vídeo, suscríbete si no lo has hecho, dale al like y la campanita, que no se te olvide. Hasta la próxima, hasta luego, adiós.